¿Qué es la demanda y la demanda? 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 Hola, ¿qué tal? Ya nos conocemos. Yo creo en la inercia y en el enritmo automático. Porque la única posibilidad es sostener una actitud autorreflexiva y paralizante. Busquemos siempre algún bien futuro. Porque no hay acción sin un por qué y un para qué. Huyamos del dolor que trae aparejada toda acción y logremos un estado en el que la lógica de la anticipación siga siendo ley. No actuemos a no ser que la acción esté absolutamente justificada. Digámosle no a la disciplina. Hola, soy Ana María. Quiero que sepas que para nosotros todas las prioridades tienen la misma importancia. Nuestro compromiso es resolver todos los conflictos, excepto los que se conviertan en dificultades para nuestra propia fórmula. Queremos ajustar los sistemas de sujeción para que de una vez y para siempre estén firmes. Aniquilemos para siempre todas las incomodidades y nerviosidades. No vamos a aceptar otra cosa que el bienestar. No descansaremos hasta lograr lo adecuado. Estoy cansado de casi todas las cosas que hago siempre. Estoy cansado de los modos que tengo de pensar las cosas que hago siempre y de los intentos de intercalar cosas que no hago siempre en las series de cosas que hago siempre. Estoy cansado de decirlo. Estoy a punto de cansarme de todo lo que dije. Estoy cansado de cansarme.